pato pato no ha querido estar con nosotros bueno, no, en el fondo no sé no ha podido por razones X y nosotros hemos decidido y hemos dicho bueno, pues vamos a grabar nosotros cosas y lo primero de todo pues es eso ahorita te la juegas mucho vas a por los diamantes ¿no? supongo hombre, claro ese es el que hace siempre perfecto pues yo si te parece voy a quedarme por aquí ay, me quedas sin bloques traeme bloques, corre ¿cómo te traigo bloques? hablo con el aldeano eh... sí o sea, son con los de hierro ¿haces bloques? uy, pues te he dado bueno, he dado demasiados pero toma ¿cuántos? por si las moscas, ¿vale? después te sirve para proteger ya nos van a faltar bloques vale, están llegando igual que yo a ver si tengo tiempo de llegar ya antes que ellos vale, tú inténtalo ¿cuántos necesitamos para reparar el...? creo que son 10 para reparar el diamante vale, el generador ya sabéis que este modo de juego es diferente porque muchos diréis ostras, hacerlo ¿por qué no te pones a picar o a hacer lo otro? no, no, no porque aquí no sirve eso aquí lo que sirve es pensar con la cabeza reparar los generadores es un juego que necesitamos más tiempo si os fijáis estamos en un mapa que se llama Anders sí, que es precioso Oli, me he enamorado de este mapa porque tiene medusas como habéis visto una sirena por ahí es muy bonito sin tasa ayuda avisa, eh que yo estoy aquí estoy viendo, estoy viendo tengo 6 diamantes vale, he hecho upgrade voy a conseguir y 8 de esto de gold ok yo estoy consiguiendo armaduras te hago armadura a ti también ¿vale? aunque sea de cuero vale, a ver cuántos necesitamos ahora son 5 vale, pues ya lo he usado uff, que susto Oli digo digo, que narices quien ha venido aquí somos el único equipo con el de esto, eh hazlo vale, perfecto una espadita me vendría muy bien eh, ya tanto no me pidas no me pidas no me pidas no me pidas más, wey porque no tengo tantas cosas además, no sé por qué si yo súper tonto y he hecho como 3 pies más y esto es ¡ay, que viene, viene uno! ¡Viene uno! ¿qué, qué, qué? que viene uno ¡Lol! me he hecho sin querer como vale, Oli dime que tienes espada sí vale, uff uy, uy, uy me mata, me mata me mata tíralo, tíralo es que me va a matar ¡ahí estamos! uy, tío Dios, vale es un montón de espadas eso es increíble vale, vale, vale ah, bueno, vale sí, la típica que le haría espada y ya, ya sí, sí, le daba shift y me la conozco esa vale, creo que viene otro, eh no, no viene tú tenías bloques de un montón, ¿verdad? ¿por qué no los pones alrededor del huevo? anda vale vale, yo voy ay, diamantes también está generando vale, los ha recogido el tío vale, voy a hacer un pico voy a hacerme una espada rápido porque va a venir otro señor ¿quieres una espada de piedra? sí, va si tienes, pues sí sí, 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 tengo eh, toma, te la tiro aquí al suelo ahí la tienes muchas gracias madre mía, que edad esto tengo vale, eh voy a tomarme otra vez la manzana de oro que es que como me he pillado el kit este voy a comer voy a comprar también comida si te parece para todos vale me estoy poniendo muy nervioso Oli pues yo también pero no pasa nada, tío no, no, no así es la vida, ¿sabes? tranquilo que esto va a salir bien acabo de oír alguien caerse ¿está todo bien? aquí tenemos diamantes aquí atrás bueno, va poco a poco vale, eh si puedes por favor acelera el cuando tengas 10 diamantes eh pon a acelerar mejor lo de oro por fin lo de oro, vale sí, porque es importante también el oro y ¿cuánto oro tienes? así que te sobre ¿o no te sobra mucho? eh este, este el Tom este a ver Tom Tom how many diamonds you have para upgrade eh, todo que sería muy bueno vale a ver hierro me vendría muy bien ¿para qué? para un pico, por ejemplo es que el tío se está haciendo para el armadura y está pasando de nuestra cara, tío bueno, pues olivamos nosotros a nuestro rollo, ¿vale? pues sí porque no podemos hacer mucho para cambiar eso eh, si tienes 20 de oro eh, mira tienes uno de oro dame uno tírame uno solo toma bueno, ya está ah, no si esto no es es para cero, cero, cero ¿de qué vas, papo? flipao anda, sí recógeme el hierro que van a personales, tío pues sí hay 50 de oro necesito para hacer upgrade vale de momento todos tienen el huevo esto es muy importante están jugando bien todos están jugando muy bien vale, parece que viene otra por nosotros no sé parece que no van a parar de venir todo el rato o sea que sí me da a mí que también bueno, pues que venga que vengan tenemos protección o sea que da igual oye, tío, en serio el tome este, tío que comparta un poco que se está llevando todos los diamantes para él, ¿sabes? ya está ya le he tirado a uno sí, sí pero es que no podemos hacer mucho Tom deberías compartir bueno, yo me voy a quedar aquí me das tanto ¿tú vas consiguiendo un poquito o no? eh, sí vale, ya está eso es lo importante, Ori no nos preocupemos entonces mucho más yo voy a intentar ir consiguiendo el oro y ahora subo el el otro voy a hacer flechas, ¿vale? eh, porque un arco necesito ocho diamantes es que me interesa mucho tener un arco, tío eh, subo el diamante al nivel dos, ¿te lo? con diez diamantes sí, porfa, porfa, porfa porfa, sí vale yo voy a intentar subir ahora el hierro, ¿vale? aunque nos sirve de poco pero bueno, para comida aunque sea, ¿vale? ok vale, vamos tres más no, uy, no tres más, no me he quedado mucho en el medio hay gente es que no sé si ir al medio podríamos ir al medio por diamantes y volver rápidamente vale Tom es que es un egoísta, tío el tome este pues me parece muy feo que solo haga que estar ahí por los diamantes no sé vale, viene otro Dios, la gente es muy pesada, ¿eh? viene el mismo otra vez vale si te parece voy a poner pasteles ¿te has reído? no sé creo que se ríe de nuestra cara voy a poner pasteles en el suelo, ¿vale? no comas comida solo come pastel es que tío, este tío ah, vale ya veo lo que está diciendo es que es tonto, tío me dice me dice necesito para para mí dice pero si tienes armadura full miramos a nosotros, ¿sabes? vale, ya está ya he puesto esto al máximo que el hierro en el fondo tampoco es muy importante ahora que lo pienso y estoy haciendo tonterías pero bueno vale esto que hay por aquí bloques si te parece voy a comprar bloques y voy a seguir protegiendo, ¿vale? go sí, le dices to the middle and gather some diamonds es que es inglés, ¿sabes? hay que hablar en inglés ya, ya, ya don't you worry child don't you worry don't you worry child y voy a comprar también me gustaría comprar a ser posible un poquito de de obsidiana de obsidiana sí, te iba a decir es más uy, se acaba de caer uno vale voy a ver si consigo unos cuantos diamantes y así puedo hacerme una espada y voy a luchar un poco tengo nueve ¿me puedes dar algo para...? es que me gustaría ir al medio a pelear un poco diez diamantes diez diamantes no, no que me gustaría tener diez diamantes eso es el único que tengo yo, ¿eh? espérate voy a conseguir unas cuantas flechas mira, si me das es más podemos ir tú y yo al medio pero necesito para hacerme un arco y tengo tres tres diamantes vienen, vienen, vienen vienen, vienen vale, vale uff, que pesados, tío miradlo tío no puedo tirarle nada ni yo ¿cómo lo hacemos? pues subiendo a por él vale mira, mira nuestro compañero ¿dónde está? se lo pegale se lo pegale vale, vale le estoy quitando lo que está construyendo mira, nuestro compañero no está ahí arriba tío, ¿qué hace, tío? nuestro compañero se va a morir se ha muerto, ¿no? no ¡uh! me ha tirado casi me he tirado al vacío estoy a punto de morir ¡no, no, no! me cago en la madre ¡qué asqueroso! ¡fuuu! lo tenemos muy chungo la madre que le he parido, tío o sea, ha ido directamente tío, y el Tom no hace nada más que recoger diamantes no hace nada madre mía, tío o sea, yo no entiendo que está haciendo Tom yo creo que es malo yo creo que es malo yo creo que está compinchado con alguien lo único que hace es robar diamantes, tío pues sí, porque es lo único que está haciendo todo el rato se ha subido ahí arriba a la memusa de esta y ya mira como nos destruían el huevo, ¿sabes? voy a hacer caminito y así si quieren venir voy a intentar destruir ¿qué dice? dice que estamos robando sus diamantes pero si yo no tengo diamantes he dicho que se calle la maldita boca Tom have man Cero, ¿tienes cuatro diamantes? tres pues dame uno bueno, dámelos y lo subimos a nivel tres y esto pues cada un segundo supongo que vale, toma, toma que va a ir muy rápido ahí tienes y el tío, ¿dónde está ahora? se ha ido, ¿no? se me da igual, tío o sea, ahora ya el huevo mira, toma por saco ahora podemos morir, ¿eh? sí, no sé no me da igual, ¿sabes? yo confío en nosotros vale, esto va rápido, ¿eh? cuatro, cinco cada segundo nos suelta un diamante o cada segundo y medio vale, yo voy avisándote si pasa algo that's your problem mira, vete a tomar por saco, niño vale, Oli, ¿me dejas pillar un poquito a mí? toma tú voy pillándolos y yo los puedo ir pillándote mientras que no tengo nada de armadura es que no los estoy ni recogiendo, ¿eh? ¿cómo no? ahora sí, ahora sí, vale voy a hacerme algo de armadura eh, 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 eh si esto ahora va rápido, tío lo que pasa es que el problema es que no podemos salir de la isla porque si salimos morimos ya y gracias al tío tonto este pues nos han roto todo voy a tirar haz un cofre, haz un cofre haz un cofretito haz un cofre, vale con oro necesitas vale, he hecho cofre vale, ponlo ok, chicos, nos vienen, ¿eh? me pone que no puedo construir aquí ahora eh, pon un sitio donde puedas ponerlo ya verás que es capaz de romperlo, ¿eh? vale, y recuerda no comer, ¿eh? que hay tardas por toda la isla vale, eh me faltan pantapalones, pies y algo para la espada toma vale, a ver si ahora los recojo ahí estamos, vale uy, gracias ¿cuánto más necesitas? eh, un poquito más vale, viene el de cuero a por nosotros vale, igual no pasa nada el Tom este es tonto, tío o sea, dice que estamos robando de sus diamantes, tío vale, vale Tom le está pegando preferiría mil veces, tío tener a Bray te lo juro, ¿eh? hombre, yo preferiría muchas más veces tener a Bray mil veces un millón de veces es que infinitas veces está haciendo este también está construyendo así en los aires no sé qué intentan vale, Tom está yendo a por él yo me fío de Tom, mira pues yo no vale, eh, diamantes diamantes, diamantes, diamantes ¿cuántos? pues para la espada y para un arco joder, cielo es que tío esos son todos los que tengo eh, pues dame diez con diez tengo suficientes ahí estoy vale, gracias eh, eh, eh un arquito bonito con empuje ah, sí, me gusta es más si puedes también poner diez aunque sea cuando puedas y te sobren a lo de oro y así tenemos un montón de oro para manzanas de oro y también flechas nos vendría muy bien, ¿eh, Oli? vale solo le hice unas pocas, tío para mi armadura es que soy cuero todavía, ¿sabes? o sea soy un señor cuero todavía ¡ay, está Nemo! ¿dónde está el señor? sí está un Nemo vale yo no sé si arriesgarme ya e irme bueno, no, me voy a esperar me voy a esperar te lo, este a ti me quiere trolear, creo, ¿eh? ¿por? dice que le estoy robando esos diamantes the fuck you are a bad damn, Mike le hechos un mal compañero del equipo, tío lo es lo es, tío a ver, ¿qué más hay por aquí? la espada, ¿cuánto me vale? la espada me vale 12 diamantes joder, tío, es que vale, tengo 40 tengo 20 para mi armadura luego 12 para tu espada pues date prisa, Oli, porque vienen ya voy, voy, voy y vienen gente con con hierro vale ok es que quiero quiero un poco más para poder poner el de oro y hacer eso y prefiero prefiero que maten al Tom este y jugar tú y yo, ¿sabes? vale, pues acaba de morir no, es broma pero dentro de poco lo va a hacer yo confío en que los dioses del 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 marino ¿sabes? le maten Poseidón y todos estos, ¿no? sí, claro a ver a mí me da miedo que alguien me tira ahora mismo vale, ya está tengo para todo tengo para todo se lo aguanta, ¿eh? Oli Oli, Oli, Oli sí, 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 sí ¿qué? que había alguien ahí no, era este que no, que no que hay un tío ahí de color rojo a ver vale, lo he tirado uno he matado a un rojo ya está el único rojo que quedaba ha muerto cuatro vale, ahora las espadas dios, dios mío y una y dos voy a bajar un poquito el de esto porque lo tengo mucho y arco ¿arco quieres, ¿no? eh, tengo, tengo me falta espada si te sobra vamos, te daría la vida sí, pues mira toma una espada de diamante me vendría de lujo estoy aquí detrás tuyo dando vueltas toma, toma te has saltado te has saltado ah, vale uy, me has confío vale, uy, que 10 diamantes voy a ir a por ellos ¿cuántos hay? uf, 11 vale, pues ya voy a hacer yo eh, alguien se está pegando aquí acabo de mejorar en lo de oro perfecto perfecto ¿y ahora cuánto pide para mejorar? 25 en un momento esto está mejorado, ¿vale? acaba de morir nuestro amigo, creo no no, pero ojalá qué malvado eres no, tío, es que me cae mal ¿qué está haciendo? Tom, eres muy pesado, tío es un pesado de la vida vale, vamos a luchar, Oli oye, que solo quedamos nosotros y los violetas pero los violetas siguen teniendo el de esto bueno, ese es un problema, eh tendríamos que ir a destruírselo ¿tienes diamantes para mí? parece muy un arco sí, tengo 20, toma te los he tirado aquí delante mío ah, vale gracias lo que voy a hacer va a ser coger bloques voy a ponerme a construir vale, me han pillado el de retroceso que es mejor, ¿no? sí, es el que me he pillado ah, yo me he pillado el de retroceso también vale, y flechas la isla de los... ¿cómo sé la isla de qué color? o sea bueno, me imagino que esta no es pero bueno de a partir de ahí avísame, Oli, por favor si me ves sí, sí, te aviso te aviso, te aviso vale, me sé que me apunto lo que sea está en el medio eh, vale sigue, sigue, sigue yo te aviso yo te aviso voy a hacerme una espada de... de oro tiene ahí un cofre muy bonito que voy a reventarles ¿se puedo romper los cofres? ¿o no? creo que no ah, tienes un pico, ¿no? sí, de... pero de piedra pues no, no, no vuelve, vuelve, vuélvete ¿cómo que me vuelva? necesitamos un pico mejor a ver si este tiene da... levantes aquí me quedo a ver vale, yo estoy conectando islas que esto nos viene muy bien los otros no sé dónde están, eh creo que están... eh, es más haciendo super manzanas doradas que se pueden hacer con un montón de diamantes claro, por eso estoy esperando a ver si el tío este me deja, ¿sabes? nos ha tocado un señor malvado nos ha tocado un señor que nos está grifeando la partida, tío ¿cómo se llama el señor, por cierto? Tom Tom Riddle es un señor muy tonto es verdad es tonto es tonto vale, estoy en la isla de unos señores para ya no dirán en un cofre ¿puedo matar al aldeano? no no ojo tenemos que ir a la isla de los parpoles te lo, ¿tú sabes dónde está? ¿me tienes una parizada? sí, creo que sí está justo al otro lado donde estoy es más, si cruzas el puente donde estoy yo está al otro lado me gustaría tirar al Tom este te lo juro es que no es Tom no, tío no, 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 no ahora mismo nos viene bien tenerlo a ver 10 diamantes que me sirven para es más, ha venido Tom conmigo ¿ha venido contigo? sí está aquí saludándome vaya pelorro ese vale vale, es que creo que ya lo tengo todo super guay la manzana super guay a mí solo me falta la manzana de notch y ya estoy ya todo guay me voy a ir con Tom, ¿eh? ¿Oli? ¿te vas con Tom solo? venga, yo protejo yo protejo ¿qué vas a proteger si no hay nada? ¿los diamantes? vale, pues voy con Tom que estamos yendo al medio, ¿vale? cuando acabes ves al medio, por favor vale solo me faltan 10 diamantes y hago la manzana de notch cuidado, ¿eh? me están apuntando cuidado porque como tengan el arco de retroceso fademia lo tienen ¿lo tienen? sé que asco, tío pero está Tom en el medio Tom, le están disparando a Tom Tom, corre ojalá muera Tom, tío Tom, no, por favor no quiero que mueras Oli, que a mí me cae bien ¿cómo que te cae bien, Tom? ¡ah, lo he matado! vale, vale, muy bien, Tom a ver, no me cae a ver, Oli piensa que también nos conoce es una relación por interés admítelo ¿el que? ¿la mía con él? sí Oli, ha muerto, Tom me voy con ti a ver si es una relación de interés pero a él a mí no me cae mal o sea, tampoco he hecho nada mal o sea bueno, tengo una manzana de noche telo, así que hemos ganado vale, ¿cuántos diamantes tesoran por casualidad? ninguno o sea, he usado justos ahí arriba puede haber más igual sí, hay unos cuantos es que tengo 20 con 12 más ya tengo una manzana de noche también mira, ¿los ves? mira, podemos tirarlos incluso ¿has tirado ahí? no eh, habría que ir al centro, ¿no? entonces vamos a... no, podríamos ir a la... a la isla esa no le vamos a dar, ¿eh? desde aquí ¿crees que tendríamos que ir al centro? yo creo que sí tío, lo tenemos muy complicado ¿eres consciente? ¿cuántos son las manzanas de oro? sígueme, sígueme, sígueme lo voy a hacer pero no me gusta que vayamos separados porque es cuando morimos siempre a ver, manzana super de oro ¿cuánto dura? un montón pero tú la tomes no, no, no la mantendrá cuando vayamos a entrar en pantalla ok, a ver, ¿dónde está el esto de los... uno está yendo al medio uno está yendo al medio dos están yendo al medio vale, vale, tranquilo Oli, eh... están justo ahí contigo me ha cogado de tomar la manzana ¿la has tomado ya? sí ¿por qué la tomas? ¿ya? porque sí porque no quiero morir ¡no me dejan pegarles! muerto ah, sí, vale, he matado a uno vale, tenemos que ir rápidamente a la isla violeta sí, 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 sí antes de que se equipe, ¿no? sí, está aquí, está aquí delante ¿la ves? sí, estoy haciéndola vale, no tienen nada vamos a hacer un puente seguro, ¿no? ¿o qué? no ¿son tres? son tres, claro me están apuntando, creo a ver ahí está no tiene narco, no tiene narco ¿quieres arriesgarte? sí venga, manzárenos, manzárenos vamos, vamos, celo ¿seguro? sí, sí, sí Oli vamos, vamos, vamos muerto no, no me tiré no me tiré, no me tiré no me tiré vamos le rompo el huevo, le rompo vale, sí, sí, sí ves para allá bueno, a ver protégeme, celo mientras que me rompo el huevo vale, vale está muerto muerto hay que matar a este, el de hierro hay que matar al de hierro, celo vale, vale, vale ¿dónde está? aquí ah, lo veo está muerto vale, muerto, muerto Oli, Oli, tú vete, vete yo, yo voy a romper que yo no tengo pico, yo no tengo pico, sí ok pero tienes pico de diamante, eh muerto sí vale ¿ya lo has roto? sí vamos, Oli disparales ¿dónde? dos vamos y el otro, ¿dónde está? ah, has tirado al último hemos ganado, hemos ganado Dios madre, el amor hermoso yo no pensaba que ganábamos, eh lo hemos hecho muy bien, tío lo hemos hecho muy bien porque es que además iban muy chetados y Tom no nos estaba haciendo la vida muy fácil que se ha dicho o sea, Tom era un señor egoísta que solo quería diamante para él a ver, era un señor egoísta pero yo en sí lo entiendo porque yo también me toca a veces equipos que yo digo a ver, esta gente no me hace caso pero bueno, es que nosotros estamos haciéndole caso y estamos intentando hacer un teammate ¿sabes? claro, tío pero claro, él, pues bueno tal vez desconfiaba o tal vez nos odia lo que sea pero bueno, Tom si nos has visto y aunque seas inglés pues te deseamos lo mejor en la vida pero tienes que aprender a jugar en equipo porque de esa forma ganas fíjate así que nada chicos nos vemos por aquí muchas gracias Oli por acompañarme el día de hoy a Eggworks un placer un placer y nada chicos nada más que añadir si queréis podéis dejar un me gusta podéis suscribiros si lo deseáis y hasta la próxima adiós chau chau adiós chau chau y ya está